¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy es miércoles del recuerdo. ¿Qué es eso Rocío? Por favor, explícame. Miércoles del recuerdo es una serie que traigo a mi canal todas las semanas, todos los miércoles, en donde escuchamos canciones y vemos videos que nos hacen recordar a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, porque recordar es vivir. En los miércoles del recuerdo no analizo ni la canción ni el video, porque el protagonista eres tú. Tú me vas a contar qué es lo que sientes después de escuchar la canción, después de ver el video. También me limito solamente a hacer comentarios de mis recuerdos si es que los tuviera para estar sumamente claros. El día de hoy tenemos a Papo y la canción Desconfío. Así que nos preparamos. Cosas técnicas, chévere. Y le damos play. Rock. Por si acaso, es la primera vez que voy a ver y voy a escuchar a Papo la canción. Y también voy a estar pausando el video por cuestiones del copyright, porque YouTube está bloqueándome descontroladamente todos mis videos todas las freaking semanas y es demasiado. Así que voy a estar pausando el video, pero voy a dejar el enlace del video oficial en la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones. Vamos a seguir. Diablos, qué rico sonó esa parte. Voy a retrocederlo. ¡Uy! Me gusta esa parte. Me gusta esa melodía. Diablos, qué rica melodía. Me encanta. Solamente instrumental aquí para empezar. Está recontra rico. Me gusta. No sé por qué. ¡Oh! Imaginé. ¡Qué estilo! Que estamos unidos. ¡Uy! Esa canción me dio como que algo aquí en el estómago. Solamente aquí. Espérate, voy a retrocederlo. ¡Ahí! ¡Uy! Se siente. Estamos unidos. Y me sentí mejor. Tiene un estilo diferente. Pero aquí estoy. Tan solo en la vida. Que mejor me voy. ¡Dialos, qué rico! Traje el pueblo correcto. ¡Qué rico! De verdad que me gusta muchísimo esa melodía. ¡Dialos, qué voz! ¡Dialos, qué buena voz! ¡Dialos, qué buena voz! ¡Dialos, cómo se llama esta cantante! Me encanta muchísimo el tono de voz que tiene. ¡Me encanta! ¡Me voy! Se siente una canción también recontra sensual. Me gusta muchísimo la melodía de la canción y las voces. Es un estilo diferente, muy especial, porque te hacen sentir esa canción. Me gusta bastante. ¡Dialos! ¡Bien! ¡Bien! Muy bien. ¡Qué rico ritmo! ¡Me encanta! ¡Ey! Diablo, esta canción es para sentirla completamente, para enamorarte completamente, sientes esa canción cierra los ojos y es como que te pone a pensar, a reflexionar también a sentir Diablo, instrumental completo y adiós 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 y adiós